Así lo creen los especialistas en la materia como Vicente Pimienta, quien asegura que el reciente ataque cibernético que sufrió la principal cuenta de la agencia de noticias estadounidense Associated Press cuando transmitió la falsa noticia de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había resultado herido en una explosión ocurrida en la Casa Blanca, la cual ocasionó una gran caída y una rápida recuperación de los mercados accionarios, es producto del creciente interés de los usuarios por la información que se maneja en las redes sociales. Estamos viendo como estas cuentas de Twitter están tomando una seriedad y están tomando una validez en la comunidad, o sea que una vez sale en Twitter lo toman como cierto y lo vimos en la reacción que tuvo la bolsa de valores. Para Vicente Pimienta, especialista del mundo cibernético, él o los autores de este robo generaron mucho nerviosismo tanto en autoridades como en una sociedad civil que aún se muestra muy inquieta por los recientes hechos terroristas ocurridos en Boston. Realmente se están aprovechando de ya el terror que hay en la nación y esto es como que tal vez lo están haciendo como una burla, no sé, realmente no sé cuál es el objetivo real, otro que no sea molestar e irritar ya a una nación que está con los pelos de punta. Los piratas informáticos publicaron en la página de Twitter de AP una noticia de último minuto que daba cuenta de dos explosiones en la Casa Blanca y aseguraba que el presidente Barack Obama estaba herido y este mensaje recibió al instante más de 3.000 retuits y una amplia atención de los medios locales y de otros usuarios de Twitter, situación que le permite a Vicente Pimienta hacer una recomendación a los usuarios de Twitter para que tengan más cuidado cuando manejen información de esta envergadura. Tenemos que dejar que el tiempo pase a ver si realmente eso que salió puesto en el Internet pasa a la prueba del tiempo y no es contradictorio. Los especialistas en informática aseguran que estos ciberataques son cada vez más frecuentes por lo que advierten a los usuarios que informaciones delicadas siempre sean contrastadas o verificadas con dos o más fuentes fiables siempre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.